¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias a Ibermán! ¡Podemos ver los globos! ¡Podemos ver el Arco de Mieta! La verdad que un lujo de colaboración. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora va a entregar José Manuel Sesva, el Presidente de Alplaka conmemorativa, a Astur Day, a don Miguel Sánchez, gerente del concesionario Hyundai Astur Day. ¡Un fuerte aplauso! ¡Continuamos! Ahora Jorge El Río va a hacer entrega de la placa cocavalativa a la Hotel La Hava. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!